El día de ayer arrancó el rally nacional Huck 2014 Los Cabos Loreto, evento que organiza la empresa Harley Davidson y que este año eligió como sede a Los Cabos. El evento contempla la llegada de 160 agrupaciones provenientes de todas las partes de la república. En el evento de bienvenida se realizó el lanzamiento a nivel nacional de dos nuevas motocicletas, la Loo Rider y la Loo 1200. El rally contempla el recorrido con un contingente de 3.500 motocicletas de Los Cabos a La Paz y de La Paz a Loreto para regresar el día 15 de marzo y dar por concluidas las actividades del rally. Para Cabo Visión, Cristian Mendoza, Reporto.